es inestable la tecnología del Zoom pero ahora sí, ya volvimos estamos conversando con el doctor Eduardo Luz para cerrar la nota esta sobre un tema que es terminológico, es semántico el sentido de las palabras decía un poeta llamado Yitz a quien citó Jorge Luis Borges si a mí me dieran elegir entre escribir todas las leyes que hacen a mi nación y escribir todas las canciones populares que mi pueblo recite por las calles y los barrios yo elegiría las canciones dice Yitz y Borges dice yo haría lo mismo a mí no sé por qué me salió el espíritu de jurista que cuando leí eso yo dije no, se equivocan yo elegiría escribir todas las leyes que hacen a mi nación las palabras, tiene que ver con la palabra la capacidad de decir las cosas correctamente Borges también decía la Argentina está llena de filósofos y abogados y gente mucho peor era brillante la ironía el sentido de las palabras doctor y ese estado paralelo de que estábamos hablando para cerrar la nota hay todo un estado y un poder paralelo a lo que la constitución dice y considero que hay lamentablemente un vaciamiento de poder en cuanto a esa jefatura de estado que es el presidente se está viendo un presidente débil sí bueno justamente es producto de ese de ese sistema que se creó durante 15 años porque por ejemplo yo le he hablado con un periodista él estaba desconforme por la marcha de la reforma de la enseñanza yo le decía mirá que los pasos de paloma de Nietzsche que yo ya he hablado con acá con ustedes los cambios vienen precedidos de paso de paloma decía Nietzsche no de sonidos de trompeta porque los que vienen de sonidos de trompeta no duran todas las revoluciones terminan en dictaduras decía un pensador argentino Armando Rivas muy bueno Rivas falleció hace dos años yo digo darte cuenta que acordate que estuvo el virus le decía pero en el primer año nosotros desmantelamos la estructura orgánica de la enseñanza o sea sacamos los consejos y pusimos las direcciones en el segundo año hicimos la investigación sobre FENAPES donde desenmascaramos y pasamos a la fiscalía el tema de las de las licencias de los profesores iniciales también en el segundo año se empezó a estudiar el cambio de la currícula que se aplica a partir del primero de enero del 2023 vienen los nuevos programas de estudio que ya están aprobados y que van a incluir escuela primaria y secundaria el ciclo básico se deja fuera la otra parte para el próximo año con contenidos los planes y sus contenidos sí sí planes y contenidos se pusieron 20 liceos que están funcionando actualmente son pocos experimental con los nuevos programas y con un sistema de pedagógico absolutamente distinto que no es la transmisión de conocimiento sino la búsqueda de competencia de cada estudiante en zonas de contexto crítico de tiempo completo es una experiencia que el año que viene se va a ampliar a 60 liceos el próximo año viene la formación terciaria de la docencia o sea que los docentes tengan la porque va a llegar a unos años educación universitaria en docencia entonces cambiar la la estructura de enseñanza ya empezó le dije a él claro claro no te olvides los docentes son 23 mil docentes en 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 la enseñanza pública y FENAPES que es el sindicato de secundaria de los 23 mil eh tiene 7 mil afiliados hay 14 mil que no están afiliados y los últimos paros de la enseñanza la más de la mitad de los centros de enseñanza abrieron los docentes abrieron este entonces eso seguro son los pasos de paloma de Nietzsche no podemos en una en un tema de enseñanza que viene desde 20 años porque también yo le decía él me decía Sanguinetti le entregó la enseñanza al marxismo mira qué reflexión sí y yo le decía mira que no están así porque Sanguinetti en el gobierno de Sanguinetti tuvo rama y rama los enfrentó pero es un tema discutible pero dejando de lado Sanguinetti y rama que ya fueron muchos años atrás el el lo cierto es que la reforma de la enseñanza empezó pero para consolidarla nosotros necesitamos una generación sí claro por eso es muy importante que la coalición gane de nuevo sí vamos a decir y más te digo mirá lo que te voy a decir que gane el partido nacional porque es el único partido que tiene posibilidad de ganar y es claro porque nosotros 11% del electorado que hoy no sé cuánto es y el partido con un 10 un 8 no sabemos cuántos somos pero sí sé que el partido nacional nos triplica entonces la historia política nacional nunca un partido triplicó el electorado en un periodo de gobierno nunca por lo tanto el único chance de competir en el frente amplio es el partido nacional con los votos de la coalición exacto eso sí por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos también cuando desarrollamos nuestra actividad legislativa y vemos una cantidad de temas que nosotros podemos compartir contigo incluso y con otras personas de que no estamos conformes yo soy muy amigo de Mercedes Vigil y sé que usted también y Mercedes y la estoy nombrando al aire pero no tengo problema este Mercedes yo creo que es partidaria de los sonidos de trompeta y esos cambios están probados la revolución francesa de la cual todo el mundo habla terminó en una dictadura sí claro tanto es así que cuando termina la revolución francesa qué es lo que viene en Francia la restauración la gente quería volver a lo anterior claro eso es un dato histórico indiscutible la revolución francesa en el año 1810 cuando matan a Robespierre porque si no Robespierre iba a matar a todo el mundo lo terminan guillotinando a Robespierre porque Robespierre guillotinaba a sus compañeros de revolución y alguien dijo mira vamos a guillotinarlo a él porque este nos va a guillotinar a nosotros es un peligro sí claro qué bueno entonces cuál es el pedido que viene en Francia la restauración que dejó Napoleón y todo no voy a hablar de historia por eso vio que en Francia hablan de la segunda república la tercera república la cuarta república llevó tiempo fue caótica además no fue una cosa premeditada no era consciente el pueblo francés que estaba haciendo una revolución vamos a ser claros además la revolución francesa no fue francesa la revolución francesa fue en París el resto no se enteró la revolución y básicamente la instalaron las panaderas las panaderas y los campesinos fue muy de base popular doctor vamos cerrando esta nota entonces hay mucho tema para seguir tratando desde el punto de vista de lo constitucional del estado de derecho hay muchas cosas en el debe como usted dice hay pasos de paloma que se vienen dando y hay cambios que esperemos que sean para quedarse no cabe duda que este proceso requiere 15 años por lo menos unos 5 años más y más para que nos podamos alejar de lo que se instaló que es un estado ya populista de un marxismo cultural que está instalado podríamos hablar de los colectivos de género que ya están presupuestados en el estado derechos adquiridos un ministerio que es para desarrollar planes y no para desarrollar un país productivo bueno hay mucha cosa mucha tela para cortar yo le invito para una próxima ocasión bueno entonces hay que desmantelarlo de a poco pero no se puede dejar a la gente al descubierto ni al interperio no claro se desmantela y darle otra opción hay un concepto en el estado que es la reconversión también de los funcionarios públicos la reconversión de la fuente de trabajo eso no es aplicar un shock y dejar a la gente desamparada por supuesto no se trata de eso hay una que le gusta el derecho para la charla próxima que es el estado subsidiario es decir el estado como algo subsidiario es secundario siempre presente pero como último recurso es muy liberal es un concepto muy liberal es un estado que tiene que ser mínimo pero muy efectivo lo dice la ley del estatuto del funcionario público efectivo eficiente y profesional eso son una clásica ecuación de un estado liberal es así doctor muchísimas gracias por estar con nosotros lo espero en la próxima lo vuelvo lo conmino lo convoco en una próxima ocasión que pase muy bien gracias el doctor Eduardo Luce doctrina catedrático de derecho constitucional y hoy diputado por Cabildo Abierto conversando con nosotros nos vamos recibimos a Conrado Rodríguez que en un ratito está con nosotros gracias que pasen bien gran amigo gracias gracias